En casa éramos populares. Contenta y feliz porque estoy aquí todavía desde el 2008 y seguiré con Fortunio porque ese es el progreso de Puerto Rico. Ay, la obra de Luis Fortunio bien grande y bien inmensa. Sigamos avanzando, sigamos con Fortunio. Yo era popular y en mi casa éramos populares y ahora somos PNP con Fortunio para adelante, para la victoria que es directa a España. ¡Qué guapo!